Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Un monto total de 100 mil pesos fue lo que aportó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para recompensar a los estudiantes con talento y vocación para las ciencias que se distinguieron durante este año en Michoacán. Nos aportó una buena cantidad de 100 mil pesos para este programa, que lo aprovechamos al máximo y que nos permitió también adquirir algunos modestos premios, pero que sin duda serán de estímulo para estos niños y jóvenes. En el marco de la entrega de los reconocimientos, Alejandro Martínez, Subdirector de Planeación y Fomento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación, indicó que dicho organismo pretende impulsar el estímulo y la promoción científica en los jóvenes y niños de Michoacán. Cada vez este programa se ha ido fortaleciendo porque el compromiso que han adquirido instituciones como la Universidad Michoacana, la UNAM, el CECITEM, el COBAEM, la propia Secretaría de Educación, nos ha permitido impulsar cada vez más este programa con su participación y su apoyo, sin el cual tengan la seguridad, no se podría llevar a cabo. El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación entregó premios como telescopios, microscopios estereoscópicos y diversos kits de robótica. Para Coasar TV, Héctor Moreno.